Diferentes juntas de vecinos denunciaron este viernes una asociación de malhechores que se dedica a destruir viviendas en el sector Mamatingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hacen un llamado a las autoridades a tomar carta en este asunto. Nosotros hemos sostenido desde hace mucho tiempo una preocupación la cual hemos manifestado con respecto al nivel de delincuencia que ha existido en Viste Valle, y el terror que han sembrado una banda dirigida por un tal Junio Garata. Esa banda que asoló al sector Mamatingó, que se dedicó a desmantelar casas, a extorsionar y quien no le pagaba le tumbaba la casa, pendían los solares. Estuvo durante mucho tiempo protegida y nosotros lo denunciamos en varias ocasiones, que la policía muchas veces actuó con mucha complacencia. A que sí, veníamos varios meses siendo azotados por un grupo de delincuentes que se dedicaban a tumbar casas a personas propietarias de esos solares, a tumbarles casas, a exigirles dinero de una forma violentada, de una forma inadecuada, juntamente con el presidente que en ese momento se decía el presidente de la Junta de Vecinos, en apoyo de ellos. Ese lugar, su propia casa, era como la guarida de esos delincuentes. Cada vez que un propietario de un solar o de una casita iba y se quejaba donde él como presidente de Junta de Vecinos, él lo que le decía, que eso lo hacían ellos, que él no tenía que ver con él.